Bueno y las protestas contra el presidente Daniel Ortega continúan en Nicaragua y las estructuras metálicas llamadas los árboles de la vida han sido blanco de los manifestantes. Al menos cinco estructuras de estas han sido derribadas. Los árboles de la vida son ícono del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Los videos se divulgan a través de las redes sociales y muestran como los manifestantes, luego de tumbar las estructuras, se lanzan sobre ella y brincan de júbilo, pisoteando según ellos el gobierno de Ortega. En este tipo de manifestación murió la semana pasada el cineasta y comunicador guatemalteco Eduardo Spiegler, quien se encontraba realizando un documental sobre las protestas.